¿Os habrán ido contando lo que hacemos desde Deloitte con la iniciativa de Samiap? Es una iniciativa que no solamente se centra en lo que sería el ecosistema emprendedor, sino que reforzamos a las corporaciones a la hora de apostar por esa innovación. Les hacemos un poco de observatorio de lo que está pasando, de las tendencias que vemos a nivel global, a nivel nacional y también estamos muy en contacto con todo lo que tiene que ver con el capital riesgo. Tradicionalmente con el venture capital, ahora los private equity se están metiendo y lo que nos estamos dando cuenta es que es un momento perfecto para todo el mundo de la innovación, para la reactivación del sector de turismo. Hoy mismo habréis escuchado todo tipo de tendencias, todo tipo de charlas de un montón de expertos, habéis oído diferentes tecnologías, diferentes tendencias y realmente lo que queremos ahora mismo también es un poco volver a la base, volver a la base de lo que es el viajero, de lo que es el turista, de lo que es el consumidor y las tendencias que observamos o megatendencias, que es vuelta a los orígenes. Estamos pensando en temas como la conveniencia, no solamente en cuanto a la elección de un turismo, sino que la propia elección del turismo o de los viajes que hacemos o de cualquier experiencia de ocio tenga que ver con esa conveniencia y que no nos cueste más de la cuenta. Y al igual que eso, con temas como la igualdad, como la diversidad, que son algunos temas que preocupan de verdad a determinados colectivos y que sin duda nosotros, como líderes de la industria, tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen. Y por eso, y precisamente por esos dos vectores, lo que tendría que ver con la inclusión y con la conveniencia, hemos querido invitar hoy a dos startups que son sin duda los protagonistas de este panel. En primer lugar, si quieres, Oriol Pamíes es el CEO y fundador de QI Destinations. Él los explicará muchísimo mejor que yo en qué consiste y de qué manera se diferencian. Y en segundo lugar, tenemos a José Antonio Pérez, CEO y fundador de Coer Manager, que aparte de un gestor de reservas, él os profundizará en las diferentes soluciones que tiene. Entonces, sin más, Oriol, te cedo la palabra. Sí, claro. Gracias. Buenas tardes. Nuestro proyecto, nuestra empresa se llama QI Destinations y nace a partir de un potencial que hoy en día es innegable. Es el potencial del segmento LGBT con más en el mundo del turismo. Habla de más de 180 millones de viajeros LGBT en el mundo y la pregunta es cómo estamos preparando a los destinos, a las empresas para recibirnos de la mejor forma posible. Además, cada vez estamos siendo más exigentes a la hora de buscar la calidad de este servicio dentro del mundo del turismo y sobre todo buscando una experiencia segura. En este caso, nosotros nos hemos posicionado como los líderes globales en trabajar el turismo LGBT y trabajamos con los principales gobiernos, empresas y destinos del mundo. Lo hacemos a través de un sistema, un sistema que busca la trazabilidad. En el siguiente slide os muestro de qué forma lo realizamos. La base de todo es la sensibilización. Hoy en día es muy difícil para una persona de generaciones diferentes a la nuestra. Cada vez hay más siglas dentro de la comunidad LGBTQ+, que no entendemos realmente cuál es la connotación que existe detrás, cuál es el trato, cuál es la terminología. Estamos hablando de temas de lenguaje inclusivo. Todo esto es algo que ya está ocurriendo, es algo que ya es una realidad. Estados Unidos tiene ya la X dentro del pasaporte, United lo tiene dentro de los motores de reserva. ¿Cómo estamos avanzando en algo que ya existe, que ya está aquí? Nosotros somos los que ayudamos a caminar y damos la mano para que esto ocurra. La primera parte entonces es la sensibilización. Hemos desarrollado un programa de sensibilización que se llama Hospitality Miss Diversity, que permite que el 100% de los colaboradores estén preparados para darnos el mejor trato posible. La segunda parte es el análisis, porque efectivamente cuando ya estamos sensibilizados para recibir a este segmento, cuáles son todas esas particularidades que tienen que ver con la adaptación de producto. Nosotros vemos que hay una manera de, una vez creado el producto, crear estrategias y esas estrategias responden a precisamente vernos reflejados en esa publicidad. La conversión de la publicidad para el segmento, cuando nos vemos reflejados en ella, es mucho más alta y hoy en día requiere que estén perfectamente estrategizadas y que cuenten con las últimas tendencias dentro de nuestro segmento. Además, tenemos también la parte de la comercialización, tenemos nuestros propios canales de distribución, nuestros propios canales de influencia y nuestros propios canales de venta y en este caso es una parte que también es importante tener ese ejemplo 360 en el que acompañamos a los destinos y a las empresas. Y finalmente, el retorno. Todo lo que nosotros hacemos lo que busca es no únicamente dar una mejor experiencia a los visitantes, sino también a la vez que repercuta de manera positiva en la comunidad LGBT local. Entonces, buscamos siempre involucrar a la comunidad LGBT local de los destinos que preparamos y esa es la fórmula mágica que estamos implementando en todo el mundo y es la fórmula mágica que nos está permitiendo ofrecer algo de muchísima calidad que hasta el momento habíamos normalizado en los que llamamos nosotros momentos de verdad. Ese momento en el que llegas a hacer el proceso de check-in y te dan dos camas porque bien que sois dos hombres inmediatamente uno ya ve que piensa que son amigos o da por sentado que son compañeros de trabajo. Cómo se hace el check-in a una persona trans cuya identificación oficial no machea con la apariencia o la presentación de género que tiene en ese momento. Todo eso es algo que hoy en día tiene que estar y que cada vez más se requiere. Es algo que se va a tener que hacer en cualquier momento. Entonces, lo mejor es que las empresas, los destinos lideren esa industria y lideren ese cambio. Además, cada uno de los pasos que nosotros requerimos en nuestro proceso tiene muchísimo impacto en la comunicación. Es algo que estamos viendo muchísimo. La cobertura que estamos recibiendo por parte de los medios nos da ese sentimiento positivo de marca que acompaña todo el proceso. Lo hacemos a través de la tecnología. En el siguiente slide pueden ver una imagen de nuestro sistema de e-learning. Este sistema de e-learning nos permite que el 100% de los colaboradores que interactúa con un huésped, en este caso, le da la mejor atención posible. Es un módulo que dura 180 minutos y que nos da absolutamente toda la claridad y nos transforma la manera en que recibimos a los clientes. Entonces, trabajamos y lo estamos haciendo si pasan al siguiente slide, con las principales marcas. Y esto es algo que ha sido cada vez más fácil de vender. Nosotros ya no estamos esperando que alguien entienda por qué lo estamos haciendo. Es el propio mercado que está impulsando y está creando esta necesidad y por eso tenemos el apoyo de todas las principales marcas de la industria y también de los principales destinos. Nosotros empezamos el proyecto en México y ya lo estamos llevando también ahora a España. Si pasas al siguiente slide, los principales destinos en los que estamos trabajando, Los Cabos, Oaxaca, estamos trabajando con Mallorca, con Yucatán, con Sevilla. Esto es algo que ya se requiere, es algo que todo el mundo sabe que tiene que hacer. La pregunta es cómo. Y nosotros estamos definiendo ese camino para que sea mucho más fácil y que tenga sobre todo ese retorno de inversión que buscamos. Entonces, impacta no únicamente desde el lado económico, sino también tiene un cambio social y también un cambio que aporta muchísimo también a la cultura y a las interacciones que hace uno cuando viaja. Y finalmente, ahora mismo, con el apoyo de Start Me Up y con Deloitte, lo que estamos haciendo es abrir el camino y empezar una ronda de inversión para que en este momento, algo que ya está teniendo éxito en mercados como Latinoamérica y Europa, se pueda expandir en todo el mundo y llevar a lo que es la diversidad, la inclusión y el turismo de una manera mucho más fácil a acercar algo que en este momento va a ser un requerimiento. Nosotros, antes de que hubiera tanta data, nos será mucho más difícil explicar por qué debía ser algo, la diversidad, por qué debía ser algo que se impulsaba. El tren ahora mismo del turismo LGBTI ha salido de la estación y lo que nosotros estamos ayudando a que las empresas y los gobiernos entren al último vagón y se beneficien de este gran impacto económico que tiene este segmento. Muchas gracias. La primera, no la última, por favor. Es que vamos a ajustar de tiempo. Entonces, ya... ¿Sí? A ver... Ahí, ahí... Bueno... Sí, yo creo que se escucha bien. Feliz de pasar este rato juntos. Bueno, vamos a hablar un ratito de Cover. Cover, en realidad... Cover, en realidad, lo que somos es el partner global de ventas y de relación con el cliente para la industria de la hospitality. Es decir... ¿Este funciona? Sí. Ah, perfecto. Perdón. Somos realmente el partner global de ventas y relación con el cliente, ¿no? Industria de la hospitality para nosotros son los restaurantes, los outlets de alimentación y bebidas en un hotel, beach clubs y discotecas, ¿no? Entonces, las soluciones las transformamos en gestión de reservas como tiene... Como es de forma habitual como un cliente se relaciona con nosotros, ¿no? Porque haya planificado que quiera hacer una reserva, porque tenga una cola física o porque haga un pedido, ¿no? Ya sea para recoger o ya sea para entregar. Y automatizando el teléfono en el que aún pasan el 40% de las cosas que no son digitales, ¿no? Es realmente nuestro trabajo y por dar una visión, pero muy rápida, nos ocupamos realmente de mejorar la rentabilidad gestionando reservas, es decir, mejorar la operativa, mejorar el servicio, soluciones de marketing, de fidelización con relación con el cliente. Si esto lo trasladamos en lugar de un restaurante o de un outlet de alimentación y bebidas, lo trasladamos a un hotel y a las habitaciones, sería lo que es el PMS más el CRM. Este es nuestro software, que es el corazón. Eso, nos gusta estar muy cerca de los clientes y ayudarle a mejorar rentabilidad y es donde se aglutinan, donde realmente conforman, entran a formar parte. Toda la defensa de los canales directos, que es nuestro trabajo, es decir, tu web, tus perfiles sociales, tu aplicación, tu teléfono, todo sucede en ese software para mejorar demanda y nos sentimos realmente también orgullosos de haber conformado algo que es tan habitual en los hoteles, que una cama pueda salir en muchas webs. Esto no pasaba en un restaurante. Entonces, la red generadora de demanda a nivel global es el channel manager que hemos construido para que el restaurador pueda tener la independencia y elegir qué canal y cuándo quiere abrir y qué cupo quiere darle. Entre ellos, Instagram, los que veis, Google, Facebook, Open Table, según la demanda y el cliente que tú quieres atraer. En la versión de Cover Assistant, que es nuestra automatización de reserva por teléfono, aún pasa el 40% de esas interacciones que tiene el cliente con nosotros por teléfono. Es decir, se necesitaba también aplicar tecnología para que ninguna llamada se perdiese, es decir, ningún intento de reserva, por tanto, de mejora de revenue. En la parte de gestión de cola podemos ver ejemplos, por ejemplo, en las cafeterías de los cortes inglés o en restaurantes que son internacionales dentro de un hotel que puede ser vacacional que en lugar de estar esperando en la puerta tú ya puedes hacer una gestión que es inteligente y en la que puede estar, pues es virtual, tú puedes estar en cualquier zona, en la planta 4 del corte inglés comprando y esperando que llegue el aviso de que tu mesa está preparada. Igual pasa con la gestión de pedidos, no solo para recoger o para entregar y automatizando todos los procesos, sino que cadenas como por ejemplo Catalonia con nosotros en el Caribe lo utilizan como el room service o como para pedir dentro de un food court. Todo esto realmente conforma poner al cliente en el centro con soluciones de marketing y fidelización para comunicarnos con él y que sea ese CRM único y transversal a cómo un cliente se relaciona con nosotros, ya sea con una reserva, con un pedido, con una gestión de cola. Es decir, que lo tratemos como único, lo pongamos en el centro y sepamos cómo medir las interacciones que está teniendo con nosotros. La gran fuerza la tiene también las interacciones con centralitas de teléfono, con POS, es decir, con puntos de venta, con otros CRM que existen en el mercado, que es lo que conforma que la solución y el journey del cliente de los datos no se queden solo en cover, sino que puede estar viajando de una a otra herramienta. Bueno, a día de hoy nuestra presencia principal está en número uno en España, en Chile y en Colombia, pero bueno, avanzamos en otros países y actualmente con una cuota de mercado del 85% acá en España. son algunas de las marcas, de los partners con los que colaboramos y lo que nos mueve desde el sur, nos mueve desde Sevilla en concreto, bueno, pues a 83 personas a día de hoy realmente hacer historia y no posicionar únicamente a España como destino, sino también complementarlo con ser origen y poder exportar tecnología a cualquier rincón. Decimos que la tecnología es importante, nos gusta definirnos como que aún más debe de ser la propia hospitality que os devolvemos, es decir, que seamos personas cercanas y personas resolutivas que estamos a vuestro lado haciendo que el día a día vaya mejor y por tanto la rentabilidad del negocio. Así que, bueno, este es el ratito que quería compartir con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.